Daniela, presidenta, la saludamos. Muy buenas noches. Daniel Dueñas y Daniela Paul la saludan desde los estudios de Telepaís. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Daniela. Buenas noches, Daniel. Es un gusto para mí tener que compartir con ustedes y a través de ustedes un saludo cordial a todo el país. Presidenta, antes que nada, días atrás usted anunciaba que contrajo coronavirus. ¿Cómo se encuentra hoy, presidenta? ¿Cuál es su estado de salud? Bien, bien, muchas gracias. Creo que el virus conmigo no ha sido muy agresivo. Esta pandemia que ha azotado al mundo entero, pues no nos ha dado un protocolo exacto de cómo combatirlo. Pero sí, con la experiencia de estos pocos meses, nos ha ayudado a tener un sistema inmunológico fuerte a través de las vitaminas, de una alimentación sana, a través del deporte que es muy bueno. Y a pesar del contagio, pues yo estoy acá. Estoy muy bien. Estoy trabajando a través de los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance hoy por hoy con nuestros ministros. Algunos también en su aislamiento. Otros que les ha tocado vivir etapas más difíciles. Pero aquí estamos siempre adelante y con un compromiso muy fuerte para Bolivia. Así es, sí, presidenta. Sabemos que incluso en el entorno, en el gabinete hay contagios. Pero ¿qué ocurre también en su entorno familiar? ¿Cómo se encuentran? ¿Ellos están bien de salud? Bueno, mi hija Carolina ha estado aislado unas tres veces por los contactos, pero ella está muy bien, está negativa. Ahora, mi hijo José Armando, que hizo una cuarentena rígida, dio positivo y solamente yo le pude contagiar. ¿Me siente una situación muy dura? Sí, porque fíjese usted que es algo desconocido, no se sabe cómo va a reaccionar y como toda madre, uno prefiere que las cosas le pasen a uno, pero que no le pasen a sus hijos. Y él fue tan drástico en su cuarentena, solamente yo lo pude contagiar, pero creo que Dios ha sido muy generoso conmigo, con nosotros, porque me vino una preocupación muy grande. Me vino un sentimiento de culpa, pero como le digo, Dios ha sido muy generoso con nosotros y él está bien. Una pequeña fiebrecita que lo controlamos con ibuprofeno, pero él está bien, él está bien, muchas gracias. Siempre la parte humana adelante, Presidenta, y nuestro deseo para que se recupere pronto, también su hijo, que se recupere pronto usted y todas las personas que en este momento en el país están atravesando esta difícil situación y que se identifica también con lo que acaba de decir, esa preocupación por los seres queridos. Tras estos cuatro meses de pandemia, el país ha estado atravesando momentos difíciles. ¿Cuál es su evaluación en este tiempo? ¿Qué aciertos y qué errores han habido en la gestión de salud durante su mandato? ¿Cuál es el balance que usted realiza? Por eso me identifico mucho con todas las familias bolivianas, con esa misma preocupación, esa sensación de incertidumbre que a nosotros nos invade, a todas las madres bolivianas, pero nosotros hemos hecho mucho en salud. Hemos hecho en tres meses lo que no se había hecho en más de 14 años en nuestro país, en el sistema de salud. Hemos encontrado un sistema demasiado precario y hemos tenido que redoblar esfuerzos. Hemos entregado casi mil camas a los diferentes hospitales, más de 400 terapias intensivas, más de 150 respiradores entregados. Llegaremos al triple, esperemos que hasta fin de mes. Ahora tenemos 16 laboratorios COVID y hemos entregado más de 7 mil ítems para los profesionales en salud porque obviamente que todos los bolivianos necesitan tener unas condiciones de ser atendidos que sean dignas. Evidentemente nos falta mucho, nos falta mucho más y vamos a seguir trabajando porque el pueblo boliviano en este momento lo necesita. Y en estos tres meses nosotros lo que hemos hecho es abocarnos a la salud y a la economía que es lo que más preocupa en todos los hogares. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hemos hecho una cuarentena, la que nos ha acompañado todo el país y que eso nos ha permitido salvar muchísimas vidas. El hecho de estar equipando los hospitales, el hecho de estar llegando a todos los departamentos para poder darle las condiciones a los bolivianos para ser atendidos porque esta es una pandemia mundial. No teníamos un protocolo, teníamos un desconocimiento absoluto, teníamos mucho miedo. La parte psicológica también influye muchísimo para superar el contagio. Pero yo soy una persona que se ha caracterizado siempre por ser responsable. No me corro y no me escapo de las responsabilidades. Y así como en el mes de noviembre hemos enfrentado una crisis política muy dura, muy fuerte, pero estábamos unidos, el pueblo boliviano estaba unido porque quería democracia. De esa misma manera ahora estamos enfrentando esta pandemia sin precedentes y vamos a salir adelante. De la crisis política salimos adelante, de la crisis sanitaria también vamos a salir adelante. Presidenta, en ese mismo contexto, cuéntenos usted, ¿cómo es que se dio el caso a los 170 respiradores con sobreprecio? Y bueno, ¿cuándo es que ellos llegarán al país que es el que los necesita? Bueno, mire, yo manifesté en su momento muchísima indignación como estaba indignado todo el país. Pero actuamos de manera efectiva. La justicia actuó. En este momento ya hay gente procesada del gobierno, del movimiento al socialismo y de nuestro gobierno, como dijimos en ese momento, le toque a quien le toque. Pero quiero decirles también de que el Estado no perdió ni un centavo. El 50% del monto fue pagado y decidí congelar el otro 50% porque hubo un hecho de corrupción. Así los bolivianos no perdieron ni un centavo. Y también hemos cumplido en todo lo que prometimos en ese momento porque la compra online está determinada en un decreto supremo que es el 4285. Y ahora solamente quedan establecer los avances técnicos para que pueda servir no solamente para nuestro gobierno, sino también para el gobierno que venga y que todas las compras se hagan con transparencia. Pero una cosa más, les digo, Daniela y Daniel, he instruido al Ministerio de Justicia para que a través del Viceministerio de Transparencia se hagan todas las auditorías que sean pertinentes en los tres niveles de Estado porque no podemos permitir corrupción en ningún momento, mucho más en una situación tan dramática y de tanta necesidad como es la que estamos pasando en este momento. Ya la investigación está en curso y yo creo que muy pronto vamos a tener los resultados. Presidenta, mirando un poco hacia adelante en las soluciones que tienen que venir para el tema de la pandemia, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, la Canciller anunciaba días atrás que Bolivia ha sido seleccionada como beneficiaria de la vacuna que se está desarrollando en la Universidad de Oxford, en Reino Unido. ¿Se tiene alguna idea de cuándo va a llegar esta vacuna al país y la cantidad de dosis que estarían llegando al país? Los bolivianos tienen que tener la seguridad de que cuando aparezca la vacuna nosotros la vamos a tener. Tenemos amistades con países que son sólidas y que nos van a ayudar. Entonces, en el momento que aparezca la vacuna para el coronavirus, acá en el país la vamos a tener. Ya veremos la forma. Será gratuita, será con crédito. En este momento no podría decirle, pero el pueblo boliviano tiene que estar seguro de que cuando aparezca la vacuna nosotros en Bolivia vamos a contar con ella. Bueno, y Presidenta, mirando también lo que ocurrió, se perdieron aproximadamente 120 mil empleos, la gente perdió sus ingresos. Hay empresas bastante complicadas por la pandemia. En respuesta, ustedes lanzaron varios decretos de ayuda. ¿Y en qué medida usted cree que estos ayudaron a las personas y las empresas a poder enfrentar esta nueva realidad? Como le decía Daniela, nosotros durante estos tres meses nos hemos abocado específicamente a trabajar por la salud y por la economía de los bolivianos. Hemos pasado una primera etapa con los bonos que fueron la canasta familiar, el bono familia, el bono universal. Hemos hecho rebajas en servicios básicos como son la luz, como son la energía, perdón, el gas, el agua. Hemos llegado a nueve millones de personas con esos bonos. Hemos también establecido congelar los impuestos, los créditos en los hogares y hemos pasado a una segunda etapa que es ayudar a las empresas a conservar el empleo con crédito para pagar salario y crédito para la reactivación. Pero ahora estamos ya en una tercera etapa. Empezamos ahora con la creación de nuevos empleos, con el plan masivo de empleo que vamos a dejar responsablemente para el próximo gobierno. Y este plan tiene 600 mil beneficiarios entre empleos directos e indirectos en dos años. Pero quiero decirle, Daniela y Daniel, que hoy, en este momento, ya contamos con 18 mil empleos creados. En esta primera etapa ya tenemos esos 18 mil empleos creados. 11 mil por un acuerdo entre el Ministerio del Trabajo con las PYMES, las pequeñas y medianas empresas. Y 7 mil empleos para los profesionales en salud. Pero además, no solamente nos quedamos ahí, en estos días también nos hemos lanzado el crédito 123, que es un crédito hasta 50 mil bolivianos con una tasa de interés bajísima, como nunca visto en la historia de nuestro país. al 3% y que pueda acceder cualquier persona, particulares, empresas pequeñas, empresas grandes, que eso va a permitir el consumo de productos bolivianos. Y de esa manera es que estamos ayudando. De esa manera estamos llegando a diferentes hogares porque yo conozco de las necesidades. Ustedes sabrán que yo vengo de una familia de clase media, de un pueblo chico, donde mis padres eran profesores. Yo estudié en un colegio fiscal. Yo luego, de casada y con hijos, entré a la universidad. Después estudié, trabajé como presentadora de televisión. Y también, paralelamente a eso, teníamos un pequeño emprendimiento, que era un restaurante, pero era porque esa era nuestra necesidad y yo tenía que ayudar también en mi hogar para poder criar a mis hijos. Así que yo de necesidades sé. Por eso es que me identifico mucho con todas las familias bolivianas. Y de ese modo es que todo nuestro esfuerzo lo estamos centrando en ayudar a los bolivianos en salud y en economía. Presidenta, justamente hablando de ese tema, las necesidades de la gente, nos gustaría también preguntar acerca de los sectores más vulnerables del país. Antes hubo los bonos para ellos que ayudaron a paliar un poco la situación, pero ahora, ¿cómo se va a atender por parte del Estado a estos sectores, a los más pobres? ¿Cómo se va a atender por las familias bolivianas? Sí, necesitamos. Lo necesitan todas las familias bolivianas. Y nosotros en este momento queremos anunciar algo muy especial, porque tenemos un nuevo bono que se llama el Bono Salud y que va a llegar a la misma gente que se ha beneficiado con el Bono Universal a casi tres millones de personas. Sin embargo, necesitamos que la Asamblea Legislativa nos libere esos recursos. Para poder ayudar a todas las familias bolivianas, necesitamos que los dos tercios de la Asamblea Masista nos liberen esos recursos. Si la Asamblea nos libera esos recursos que ya nos aprobaron organismos internacionales, en esta semana nosotros estaremos entregando 500 bolivianos a toda esta población que tanto la necesita. el nuevo bono que se llama el Bono Salud. Yo espero que los asambleístas masistas se pongan la mano al pecho, que dejen la mezquindad. Ahora estamos en tiempos de solidaridad. Nosotros tenemos que trabajar ahora por esas personas que están pendientes y están preocupados porque no tienen cómo llevar a sus casas alimento en esta situación de pandemia. Es necesario que nos liberen esos recursos y nosotros en la próxima semana estaremos entregando este nuevo bono que le hemos llamado el Bono Salud de 500 bolivianos. Ojalá que reflexionen y que nos los aprueben estos créditos. Presidenta, para ir por partes, en un instante más hablamos de lo que sucede en la Asamblea Legislativa porque lo que acaba de hacer es muy importante para todo el país. Un nuevo bono, Bono Salud, decía usted, los beneficiarios serían entonces los mismos que recibieron el Bono Universal. Es la mayor cantidad de gente a la que podría acceder. ¿Cuáles son los requisitos que tendría? Es correcto. Es correcto. Estos bonos los hemos entregado de la manera más transparente. han sido bancarizados y todas aquellas personas que fueron beneficiadas con el Bono Universal son los que serían beneficiadas con este nuevo bono que es el Bono Salud. Entendemos que las necesidades son muchas y nosotros estamos trabajando para poder llegar de esta manera a los diferentes hogares. Pero lo que no entendemos es esa mezquindad. No estamos en tiempo de política. Estamos en tiempo de solidaridad, de estar velando por la necesidad de la gente. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. No estamos pensando en nosotros mismos. Ustedes tienen, los asambleístas masistas también tienen que pensar en la necesidad de los bolivianos. No puede ser que por un cálculo, por una mezquindad, no tengan que aprobarnos estos créditos a los que todos los países están accediendo con créditos de los organismos internacionales y ahora nosotros los necesitamos. Bueno, a propósito justamente de la asamblea y de los cuestionamientos que usted viene haciendo, hablamos de por lo menos mil setecientos millones de dólares en créditos concedidos al país que podrían, por supuesto, ayudar a atender esta crisis. Pero la asamblea no los aprueba. ¿Cómo poder destrabar esta gestión si el Poder Legislativo mantiene una posición contraria? Por eso le digo de que yo llamo a la reflexión a los parlamentarios que no piensen en política, que no piensen en cálculos, que piensen en la necesidad que tenemos ahora los bolivianos y sobre todo la gente más vulnerable. Estamos haciendo todos los esfuerzos por ayudarlos y ahora está preocupada la gente por llevar la comida a su casa porque no tienen plata, porque no están generando ingresos y no puede ser de que la asamblea esté trabando estos créditos que son tan importantes y que son tan necesarios en este momento para todas las familias bolivianas. Por eso insisto, pónganse la mano al pecho, piensen en los bolivianos, dejen la política para otro momento, es hora de ser solidarios entre todos y podemos llegar a todos si es que ellos dejan ese capricho o esa mezquindad de estar trabándonos los créditos ahí en la asamblea que ellos tienen, donde ellos tienen los dos tercios y donde están perjudicando no al gobierno, están perjudicando a todos los bolivianos que están necesitando ahora apoyo. Usted está proponiendo diálogo, ¿es posible precisamente convocar a las cabezas del Congreso para ponerle una solución a ese problema? Ellos tienen en sus manos la decisión, ellos están con los créditos que nos han aprobado a nosotros solamente para viabilizarlo, eso es lo que tienen que hacer, no estar poniendo observaciones que en un caso de emergencia y en un caso de desastre sanitario están haciendo por perjudicar al gobierno cuando ellos saben que a los que están perjudicando son a las familias bolivianas, creo de que eso es una canallada. Presidenta, hablemos ahora un instante de lo que son las elecciones generales, este es un tema muy importante que está en la agenda diaria de la gente en las calles, las autoridades sanitarias proyectan aproximadamente 150 mil casos de COVID-19 para inicios de septiembre, ¿usted cree que el país deba ir a votar en medio de este contexto? Mire, nosotros vamos a aceptar todo lo que establezca el tribunal electoral, todas las decisiones del tribunal electoral y lo que apruebe la asamblea legislativa. Yo me he hecho llamar muchas veces prorroguistas en un momento tan difícil, ustedes sabrán de que venimos de una crisis política muy dura, muy fuerte, pero tampoco pensamos de que íbamos a entrar a una crisis sanitaria tan dura como la que estamos viviendo ahora. Muchas veces yo digo es hasta pesadillesco esto que estamos viviendo porque créanme que no es nada fácil, pero yo le vuelvo a decir, yo no me escapo de las responsabilidades, desde niña me enseñaron a ser una persona responsable, por eso estoy acá, a pesar del aislamiento, del contagio, de las dificultades, de la crisis política, de la crisis sanitaria, de todos los bloqueos que nos hacen en la asamblea, estamos acá, estamos trabajando por los bolivianos, vamos a ir a unas elecciones que ya están convocadas, si no hubiese sido por esta pandemia, ya hubiéramos elegido el próximo, el pasado, más bien el pasado mes de mayo, pero vamos a seguir trabajando y ahora nuestra prioridad también es la economía, y en eso estamos trabajando, queremos seguir haciéndolo porque creo que los bolivianos merecen ser atendidos y merecen tener esperanzas en su futuro. Presidente, usted hablaba justamente sobre una crisis política, hablando ya del terreno electoral, se dice que usted tiene una propuesta de unidad, ¿cuál es esa propuesta? Quizás exista algún tipo de alianza. Mire Daniela, yo le pido mil disculpas, pero en este momento yo estoy hablando de todos los problemas que tenemos en el país, en salud y en educación, probablemente en un tiempo en adelante tendremos un escenario para hablar de campañas y para hablar de políticos, pero creo de que ahora quiero abocarme a hablarle al país y de lo que hemos hecho en salud y lo que hemos hecho también en economía para poder ayudar a las familias bolivianas. Presidenta, quiero volver un poco a la pregunta anterior solo para puntualizar y para que quede claro. ¿Usted cree entonces que la responsabilidad de la fecha de las elecciones recae en el Tribunal Supremo Electoral y en la Asamblea Legislativa? Ellos lo decidieron en un principio y nosotros lo que hicimos fue respetar. Son órganos independientes, el Tribunal Electoral estableció una fecha, nosotros la respetamos, vamos a ir a elecciones cuando el Tribunal y la Asamblea Legislativa lo decidan. Muy bien, Presidenta, y volviendo a la proyección de los casos, con esa proyección de 150 mil casos aproximadamente para septiembre, hay quienes creen que el gobierno volverá a decretar un estado de emergencia sanitaria, ¿se analiza ya esta posibilidad con las cifras que se manejan? Mire, en su momento nosotros cuando hicimos la cuarentena también lo evaluamos, pero luego establecimos que esa responsabilidad la tendrían que tener los diferentes departamentos, los diferentes municipios, porque el comportamiento del virus en los diferentes municipios no es el mismo, entonces, ¿quién más para valorar o para evaluar la situación que los gobernadores y que los municipios? En la ciudad de La Paz estamos nosotros en el pico más alto y eso lo teníamos proyectado, que julio y agosto sería el pico más alto en la ciudad de La Paz, por lo tanto, la gobernación a través del CEDES, a través de la alcaldía, a través de las instancias que correspondan, tendrán que hacer una evaluación para ver cuál es la cuarentena o cuál es el comportamiento que se vaya a tener con la ciudadanía y yo también en este momento aprovecho para pedir a la ciudadanía que tienen que ayudarnos con lo básico que es el distanciamiento físico, el uso de barbijo, el lavado permanente de las manos porque así también cuidamos nosotros nuestra salud, el gobierno nacional, los gobiernos subnacionales, las alcaldías tienen que hacer lo suyo, tienen que actuar como autoridades que corresponde atendiendo en salud y en economía pero también es importante que la población responda, la población ayude y respete cuál va a ser el comportamiento básico para que podamos evitar el contagio porque es compartida la responsabilidad entonces tenemos que hacerlo ahora tenemos que actuar de manera unida para salir adelante tenemos siempre de que estar unidos y yo creo de que así lo vamos a lograr bueno nos imaginamos que los contagios bueno y en este caso los contagios y las cifras se han dado en los últimos días en el eje troncal hablamos de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz la ayuda va también para estos departamentos o regiones que se ha visto mayor afectación evidentemente cuando nosotros estamos hablando de la entrega de equipamientos a hospitales de las camas de las terapias intensivas estamos hablando que los entregamos de acuerdo a las necesidades en cada departamento y en cada municipio insisto Daniela Daniel nos falta mucho y vamos a seguir trabajando porque los bolivianos merecemos en este momento estar en condiciones de tener una atención digna y todo el gobierno todo nuestro gabinete desde donde nos toca estamos trabajando para ello es nuestro compromiso nos preocupamos de la salud nos ocupamos de la salud pero también nos preocupamos y nos ocupamos de la economía de todo el país Presidente ya para poder finalizar este diálogo le pregunto si quisiera dar quizás un mensaje al país si es así adelante por favor muchísimas gracias quiero dar un mensaje de esperanza de fortaleza de fe yo soy una mujer de fe probablemente es por eso que me que me dicen valienta pero no yo creo que es la fe la que me mantiene firme pero en este momento yo quiero hacer énfasis en ese bono salud que nosotros estamos ofreciendo al país y quiero reiterarle a la asamblea que no nos bloquee en ese crédito que tanto ahora lo estamos necesitando ustedes le dan curso a ese dinero liberan ese dinero que está en la asamblea y nosotros desde la próxima semana estamos entregando este nuevo bono el bono salud que tanto estamos necesitando y que va a llegar a más de 3 millones de bolivianos yo les pido nuevamente que piensen en el país que piensen en los bolivianos que piensen en Bolivia las mezquindades políticas en una época de pandemia en una época de crisis no nos llevan a ninguna parte y yo estoy segura de que de esta crisis sanitaria también unidos vamos a salir adelante muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga muchísimas gracias presidente usted por atender nuestras consultas esta noche en Telepaís edición central gracias y buenas noches pero resumiendo un poco lo más importante de esta entrevista la presidenta nos hizo un anuncio muy importante para la población hablamos de la entrega de un nuevo bono el bono salud de 500 bolivianos que llegaría a todos los que fueron beneficiarios del bono universal recargando que la entrega de este bono depende de que en la asamblea legislativa se pueda dar curso a los créditos internacionales que están pendientes de aprobación pidiendo particularmente a los asambleístas del movimiento al socialismo acelerar estas gestiones